Vamos a ver si va a mover bien No se si va bien o no Voy a ver Voy a ver si se escucha en el audio Ok, bueno, vamos bien Bueno, chavales, ¿cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo video Bueno, directo para el canal Y aquí vamos a empezar La campaña de Call of Duty World War 2 Sé que nadie me la ha pedido Y que a nadie le importa Pero bueno, yo simplemente la quiero jugar Y se las quiero mostrar para que sepan como es Para los que no tienen play O tengan Call of Duty World War 2 Y pues bueno Para los que sean viejos en el canal O sea, no viejos en el canal Viejos jugando Call of Duty Y les va a encantar esto Porque es de pies en el suelo No es como Call of Duty Black Ops 3 O el Infinity Warfare Que es volando y todo eso Entonces pues vamos a ver Ok ¿Qué dificultad lo ponemos? Recluta, regular Creo que lo voy a poner en regular Para que puedan disfrutar mejor el coso y todo Entonces pues bueno Espero que el que esté viendo Comente por favor Comente un gran like, por favor En serio Un gran like, por favor Perdón que lo tengan en español Perdón que no lo tengan en español Es que... Bueno, es que la verdad Es que no sé cómo poder darle Con el rey en español La verdad Si alguien me puede decir Si alguien le puede dar un gran... Si el que está... Mejor dicho Si el que está viendo el directo Le puede dar un gran like al directo Y puede comentar algo positivo Por favor Sería de muchísima ayuda Muchísima, muchísima ayuda Eh, en serio Sería de... Muchísima, muchísima, muchísima ayuda Os lo prometo La verdad es que nunca había visto La campaña Ni había... Imaginado cómo sería o algo Pero bueno Lleguen ellos Lleguen ellos Y cruel Y cruel Su el camino va a ser largo A la vida Las soulses Están desgastadas Con violencia de la guerra En esta hora De gran sacrificio Nosotros vamos perverte Se ve súper buena la campaña Se ve súper buena la campaña Bueno, chavales Vamos a ver Cómo nos va Y de todo La persona que está mirando Por favor, le puede dar un like No sé qué sería Mucha ayuda, en serio Comentar algo bonito, por favor Que yo me esfuerzo en hacer esto En serio, me esfuerzo bastante Porque la conexión de mi casa es bastante mala Eso es lo que me esfuerzo bastante Sí, jugador de corte Bueno, yo les voy a traducir Un poquito, en lo que pueda Y bueno, nuestro personaje está diciendo Que este de aquí El que se acaba de cortar con el cuchillo Se llama Susmar Y el cual se ha vuelto un mejor amigo de él En todo el transcurso Y pues que se mantiene metiendo en problemas Y de todo Y bueno, el punto en este El punto aquí no sé cuál es Bueno, el punto aquí es que Estos dos van a apostar Este apostó Este apostó la cadena Y este, pues, no apostó nada Porque no tiene que tener Pero bueno Espérense, yo miro si lo puedo Cine, gráficos Controles, audio Dice dos subtítulos En aero ¿Por qué no? Lo tengo en español No sé La verdad no sé Restarqué Misión Los checkpins Los difficulty Live game Si alguien me puede decir Cómo lo pueden poner en español Por favor Sería muy bacano, eh Bueno, le puse De todas maneras Los subtítulos Para que vayan viendo A ver si entienden algo Ahora es que el tipo No lo logra Y se corta un dedo, ¿sabes? ¿Por qué no? Reefing es about to start, what the hell you boys doing? Then there's Sergeant Pearson, a real sweetheart. You think you're special, huh? Acá hay que decir que él se llama Pearson y que es un comandante muy duro, por lo tanto. Si es que lo entendían. Me encanta tener un amigo en la guerra. Sí, sé que estoy haciendo el directo muy tarde porque World War II salió como el año pasado y todo, pero, perdón, o sea, apenas se mudió y no ocurrió hacer la campaña. Esto es bueno. So much more than a chance to be heroes in our own lifetimes. We prevail. Our triumph will be etched into the hearts and minds of a grateful world or untold generations. I'm talking about glory, gentlemen. True glory. Este es mi personaje, me encanta. No sé, me encanta como la forma en la que es, la verdad. No, ¿por qué estoy grabando el video? Joder, loco. Si le pongo pausa un momentico y me salga el juego, perdón, es que es para, 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 para. Esperen poner que él no se una nada y el grupo para que no nos interrumpa en el directo, ¿sí me entienden? Muy bueno. Vamos a ver. Pero estoy seguro que voy a intentar. Qué épico. Es ahora o nunca. Creo que puedo decir ahí. Hey, I wish I was coming home to her. I'm going to go. Hey, she's just a long way off. Remember, no digging in at the shore. You've got to advance. Ah, esperense. Ya me he ido para ponerlo en pausa. Entonces, me voy a ir, me voy a acelerar de aquí para que nadie nos interrumpa y ya está. Ok, no, 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 ya está. No, ya está. Y seguimos. You need to stay low and do not bunch up. Stick to your training, you're going to make it through. I'm proud that you two fellas in the battle. Anytime, anywhere. All right, give them hell, boys. The bitches are supposed to be flat, right? Sounds scared, private. No, sir. You should be. Si no saben, ya tengo las redes sociales listas para los dos canales Bueno, no todas Bueno, que me matan y pierdo la partida de una vez No lo sé Pero bueno, no me voy a reír Bueno, o sea Si no saben, en las redes sociales, en Twitter, con este canal me llamo homagomos2004, obviamente En Instagram me llamo homagomos2004, también Con homagomosvlog me llamo homagomos-vlog Y en Twitter ya no lo tengo Espero que no me vaya a quitarse, compañero ¿Cuánto falta para llegar? Mira, como me tengo que agachar para poder seguir en la descripción O sea, ¿sabes? Pero bueno ¿Dónde está Silman? Silman, 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 campi, Silman, no te veo Ok, ya ¡Mira cómo le nos estamos! ¡Como siеро! ¡Hila aquí a Ribe! ¡Halo el que nos pone! ¡Ya hay fuerte! ¿Qué es eso? Acaba de decir Daniels conmigo, me acaban de atravesar como silpanzales, pero no ¿Dónde está Sussman? ¿Qué es mi mejor amigo? ¿Dónde está Sussman? Perdón, 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 perdón Perdón, perdón por distraerme, perdón No puedes hacer esto difícil ¿Pero qué hacéis aquí tan escenas, loco? ¿Pero qué hacéis aquí tan escenas, loco? ¿Pero qué hacéis tan niñas? Pues, por aquí no veo nada porque acaba de ir Pero, 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 ¿cómo así? Vamos a ver, vamos a ver, que estoy saltando, loco ¿Cómo vamos a ver si estoy saltando, loco? ¿Me puedes explicar cómo me va este ataque si estoy saltando? Ah, ok, bueno Entonces ya sabemos que saltando no puede ir Volte a 50,000 con caos Vamos al muerto Ahí, vamos al muerto Una de la beating Puedes saltando No, ni siquiera, no hay nadie Vuelve a 50,000 con caos ¡Vuelve a 50,000! ¡Para menos la bandera! ¡Quarte de 32,000! ¡Muerto siempre! Ésta es el ejemplo para el que decida. Ya no nos lleva a la cara. No, no te vayas a llegar. He se ha convertido en земuna. Yo me he ganado después de llegar. Hostia, no me da un balazo y ya me muero, eh No, yo ya no salgo de aquí por los No, vayas Y es que me da, es que me da, es que me da, es que me da, es que me da justo antes de llegar, sabes Pero, hijo mío, aquí me va a dar renta, siempre pala Pero parate, ganeos, parate, 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 hijo mío Keep low, when there's a break in the fire, run for it Now go breach that wire Daniel, use the banger, I'll cover you After we breach, keep pushing towards the bunker We're almost there Pull it, pull it Fire in the hole Come on Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go ¿Pero tú cómo quieres que yo vaya contra estos chavales? No más, menos, mira, quién sabe qué ¿Pero qué? Le di cinco tiros en la cabeza y no se muere ¿Pero qué me da ganada? Nuestra loco Me vuelven desde el piso No, 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 mira, ¿qué me da? Mira, mira, ¿qué me da? Era, ¿qué me da? Era, ¿cómo me mete? A, ahí, ahí, ahí Era, ahí, ahí, ahí ¿Qué me da ganada? Pero, hijo mío, tú que estás así con mis fantasmas de lo duro Es que en la campaña se ha matado a mi compañero. Imagina es que le hubiera uno así, no sé. ¡Oh! ¡Le di! Pero ahí sí ya no se detecta, eh. Vale, hombre, vale. ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! Y estoy segura de que le di. Pero es complicado. Ah, la que me hace más a reemplazar. Corran, 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 corran. Por favor. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Ok, esta es muy buena, la verdad. Como me van a... van a decir, ¡Ay, como vas a saber que es muy buena, José! Porque la he probado en Zomis, por eso. ¿Van a decir, ay, José, percién a esas maestrales a mis? Porque... No sé. Porque no sé. No sé, no sé. No sé, la verdad. No sé, la verdad. Va a chingir de acá a compañero. Por favor, no sé. Madre de Zomis. Zomis, que te matan, compañero. Detalle del que cuando... Te... Toma, por favor. De que cuando le dais a alguien un headshot, salga el... Corro volando, ¿sabes? No sé. ¡Ah, no, que no se me prendió! Pues que... Esta estáis creando. Pero apachate el culo. Ah, pero es que miralo ahí está en el escondido, eh Esto es mal, bote aquí Eh, cabrón, cabrón Eh, 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 que matan a mi compañero y yo te mato, eh, te remato Yo sí tengo que ir a estar por aquí, en serio A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, esperen si yo me la tengo a estar por aquí ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Que también hay premios los grupos aquí, en serio Corre, person, turner Corre, person, turner No está person, es person A ver, yo le doy un hechad a alguien A ver, un programa real es de que se le doy todo A ver, a ver, a ver, a ver Pero déjame darle un hechad a tu compañero, cabrón A ver, yo le doy un hechad A ver Ah, si vieron Si vieron, ¿cómo está levantando? Yo, yo, ve, y quien me acompaña a mí, nadie Perfecto Y a la madre Oh, ostia, ostia, ostia A ver, yo, me gustaría Bueno, ya, gracias Bueno, ya, gracias Dejame sujetpea ¡Fentaf! Ventaf! 5 Cabe Perfectamente Enchalada Ala, pero se me acaba de echar el botiquín A ver, a ver ¿Cómo se explica? ¿Qué? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se me acaba de echar el botiquín? Pero un momento tiene que disparar a ver, a ver, a ver, a ver conmigo a ver, aquí tenemos el día a ver, hay que ir a cúmmelo ¿De aquí es donde montaban? ¿En serio es de aquí? Y loco, o sea, o sea Pero espérate, espérate, espérate Pero espérate Pero espérate que la puedo desmontar y todo, loco ¿Lo que me está contando? Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Entonces yo qué? ¿La puedo montar en cualquier parte o qué? Pues sí que se puede Pues sí que se puede Ustedes aquí, ahora vamos a esperar Porque yo no sé para dónde tengo que ir Si yo soy sincero, no sé Ah, no, por aquí no es Pero, ¿dónde está el punto de control? ¿Sabes? ¿Un botiquín? No, no sé, definitivamente no sé ¿Es aquí? No, ya está No, tengo trayectores Otro botiquín Bueno, entonces Всens Bueno, entonces equipos Pero por lo que tenemos que ir, entonces Sí, ya veis, tenemos que marchar, ¿cierto? Que sí, aunque sí. No, 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 no. Pero, 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 vamos a ver. Hola, mira, mira, que le metieron el Rainbow. Mira, le metieron el Rainbow, tú. Mira, se lo metieron. Qué bacano, loco. A ver, sale, hijo mío. Me metieron el bendito Rainbow Six. Oh my God, dead. El punto es que me revientan, el punto es que me revientan, me revientan. Susman, Susman, ¿qué haces? ¿Cuántos tiene? Esperen que yo entro ahí. Y, y la revienta, compañero. Mira, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ya están, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahora que el extremo y quitando. Cierto que sí, cierto que sí. Vale, perfecto. Para, para. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Corre, Susman, corre, 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 Corre. Susman, dale. ¡Hala! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Oh, le di un compañero en chel. Pero es que yo creo que la gente la parada de aquí. ¡Fore! Es que yo reviento, es que yo reviento. Esto tiene nombre mío, en serio. Es que esto tiene nombre mío. ¿Qué más tienen que darle haga? Esto tiene nombre mío. No, 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 no. ¿Qué pasa? Me va tu aquí. Susman, me va tu aquí. Susman. Susman. Me va tu aquí. ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? Pero ¿qué asist?! No, 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 no Pero, 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 ¿qué? A ver, a ver, a ver, a ver Vamos, Peterson, vamos Creo que ya se conocí Y efectivamente ¿Qué es lo que me cagaría en su vida, loco? ¿Y por qué tengo que ir yo siempre? ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¿Qué the hell you told me? ¿Qué the hell you told me? ¿Qué? 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 Pero si estás bien seguro porque no te ve bien, ¿eh? No te ve bien, ok Ok, ok. Eh, 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 guay Va a aportar al Bpico Me da el 3 en fin Vale, eh, guay Va a dar algo épico I think I can't do that I can't do that You want to die in the trap? No, 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 no Aquí hay alguien Pero si yo le tiraría a la nada Y no es un gran saludo No, yo soy Creo que soy No soy 12 o'clock Come here, buddy I can't walk Oh, shit Get me the fuck out of here We're gonna get you out of here Stay with me We've gotta get over to that CCP On your left We've gotta take cover We've gotta take cover We're clear Come on You call that fucking clear? Me estás obligando a usar otra? En serio? I'm losing too much blood We're still in there We're still in there Oh, shit We're still in there Ay, sí que es como un héroe Bueno, chavos, creo que no están dando, ¿cierto? Que lo sabía, que lo sabía, que lo sabía O mirar los comentarios de los locos A ver, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le acaba de dar a uno? Pero, 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 pero si la acabo de dar ¿Qué me vas a matar? Oh, man, I'm bleeding out. Just keep fresh on it. Almost there. Come on up here. Move, move. Okay, stay with me. Medic! I need more feet. You've got to hang on. Those girls in Paris are waiting for you. Really? Of course they are. How about... How about another look at your girl? You kidding me? It's okay. I can't see shit. I'm just... I'm going to rest for me. No, no, no. You have to stay awake. Hey! Daniels! I'm here. Help me. I need a goddamn medic! I just said I need a goddamn medic. I got this. Go! I have this. Go. You'll take care of me. I need you with me, Daniels. Listen up! There's a GPF cannon by the farmhouse up the road. It's tearing up the beach. Let's move! We'll come back for you. Check your ammo and grenades. You heard him up the road now. Move it up! Got ammo for you, Proud. Tossing us forward! What are you talking about? I don't know why it's like that. You have to take out that cannon. Got you covered, Private. When we get to the farmhouse, be ready to engage. Move fast! They're shelling that beach to shit! MG in the haywalk! Take cover! Hit the MG! I think it's a good thing. I've got to kill him. Ah, he's dead. Ah, he's dead. Now what? Now what? What? I don't know what that is. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, shit! ¡No! ¡All right, boys! ¡Mock them up good! ¡Clear! ¡Destroy that cannon! ¡Gammit! ¡Daniel! ¡Termot! ¡FIRE IN THE HALL! ¡FIRE IN THE HALL! Ammo when you're ready, captain. Use some ammo, sir. All right, fellas. Rally on me to the assembly firm. Let's go! Pearson! I'll need a casualty report. We lost so many. We lost a lot of money. We lost a lot of money. We lost a lot of money. Daniels. I thought I'd seen everything. He's gonna be all right? Yeah. He taped them up pretty good. Uh, sure stayed on the boat. Well, now he tells us. Hey, what you did back there. I owe you. I'd say we're even. We'll see this through. To the end. To the end. To the end. Beach Head secured. We'll bivouac at the second hedgerow after the ridge. Welcome to the bloody first. You're a long way from Texas farm boy. To the end. None of us could have prepared for that. But you came through when it counted. Thanks, sir. I, uh... You'll be all right, sir. Thank you. Yes, sir. Of course, I will. I don't know who the hell decided this is the best way to retake Europe. But I'll guarantee you one thing. They weren't on the beach with us this morning. Well, John. Vamos a seguir con el directo. Vamos a seguir con la segunda misión. A ver, ¿quién nos encontramos? D-Day. Operación Cobra. Oh my God. Los amigos. I'd say we're doing pretty good. Not good enough for piercing. But... Nothing is. Maybe I'll get home by Christmas with a couple of medals on my chest. But first... We gotta take Marinier. Schmelly, where's Lomada? Schmelly got him KO'd Lomada. No way. And Schmelly's a Nazi. I'll shoot him in a heartbeat. No, they made him their posters. That guy didn't have a choice. We all got a choice. You know, Nietzsche said there was only a strong... That's enough amount. All right. What about Lewis vs Sugar Ray Robinson? If we're talking 1938, Lewis Robinson wins hands down. Hey. Look who came back for more. I thought you were out another week. Not after I heard a bunch of tough SOBs were about to take Marinier. Well, playbook's working. At this rate, we'll be home by Christmas. And we'll just stand there. Let's see. All right. Not bad, eh? I've seen worse. Glad to have you back, Preb. Good to be back, sir. All right, fellas. We've got a unique opportunity here. This is our chance to break out of Normandy. It won't be easy. The hedgerows are heavily defended, and we've got reports of crowd armor in the area. But if we can hold and secure Marinier, we own the roadways. And if Zussman can take a knife in the gut and come out swinging, I'd like us. But our odds just fine. Always better than a winner, sir. For Turner, Shildenus is his noble call. Let's move. The war just has a habit of getting in the way. Yeah! 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 All right, first platoon. We're rolling out. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! You know, a wound like this takes eight weeks to heal. I'm ready, Sergeant. You've got my word. Oh, your word. I don't mean shit to me. So you're good, huh? I'm just fine and dandy, sir. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, driver. Let's go. Let's go. Let's go. Looks like you're holding up all right. Yeah. How about yourself? No se imaginan cómo me está temblando el control en este momento, es loco. En un momento si voy al baño, por favor, en serio, que tengo más ganas que quien sabe qué. Bueno, espérenme un momentico, es pequeño, por favor. Gracias. 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 Entonces, vamos a seguir. Espérense, si se me escucha, ¿no? Porque si no, un cliente gratis va a tener esto, ¿no? Espérense. Ok, si se me escucha, ok. Entonces, pues, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Espérense, yo puedo... Voy a seguir viendo el directo mientras juego. Verificame que todo vaya bien. Y ya está. Entonces, sigamos con el juego. Ya está. Sí, aquí más charlas. Sí, aquí más. ¡Gracias a shingle done cal. Hey, ¿cómo se va a barbecu, eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Me out of that! ¡Clear the chains! ¡Panches! ¡Get off the road! ¡We'll circle around! ¡Move! ¡Let's go! ¡On me! ¡We have to protect our Shermans! ¡That's Blackfire in the distance! ¡We're gonna capture one of their AA guns! ¡Bring down those... ¡Aaah! ¡Get everyone down! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Go! ¡Go! ¡Aaah! 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 ¡Hostias, chaval! ¡La que le ha metido ese pomejo! ¡Nah! ¡Nah! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿De dónde? Pero, esperate. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es que es un tomado? ¡No! ¡Grenado! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 El celular tiene un problema, el cual es... Si le entra, lo expulsa, no sé por qué. El celular dice que no es original, si es original. Ahí le responde. Bueno, chavales, vamos a hacer esto. Voy a ganar un besito. Vamos a hacer esto... Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Si, se van a reír. Es verdad. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Wait, what? ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Es el más difícil descansar de lo que parece. Es el mejor disparo en un carro en movimiento. De calentos, de calentos, de calentos, de calentos. ¡Aquí está! ¡Algo ahí, hang on! ¡Gargo company, he's in the house! ¡They're all over the house! ¡Four coming in! ¡No! ¡No, no, no! ¡Don't let up! ¡That's all you've got! ¡They're falling back! ¡Slean up for us! ¡No, no, 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 no! ... ¿Cuándo? Bueno, gracias por aparecer en el gigante. Gracias a Capitán Davis, fue su orden. Ok. Es demasiado tarde para presionar. Parece que los chicos tienen un recorrido. Excuse me, Sergeant. ¿No es la mitad de la armadura del otro lado de esos edificios? ¿No deberíamos encontrar un lugar mejor para establecer el periódico? Claro, Private. ¿Por qué nos enviamos un cuarto con los Reds? Sí. Está miedo como todo. ¿Por qué te preocupes de tus propios propios? Como cómo ese lado va a durar mañana. Adelante, Sergeant. Daniel, ¿por qué te observas? El único más peligroso que el enemigo es pride. Restos, chicos. Nos llevamos a la primera vez. No creo que estoy luchando con Zussman. No creo que estoy luchando de nuevo. Él está guardando bien. Considéramos que nos hemos disparado a través de miles de hedgerows. Pensabas que Pearson podría ir un poco más fácil en él. Estás mal. Bueno, chavales. Un aplauso a los de Treasure Archive. Porque hicieron un muy, muy buen trabajo con este nuevo campaña de The Call of Duty. Y, pues, bueno. Hasta aquí el directo de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme un gran like. Apoyenme con buenos comentarios. Suscribiéndose al canal. Es gratis. Y, por favor, activando la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando hago directos y cuando monto videos. Así que, por favor, apoyenme con un gran like. Y nos vemos en la próxima. Bye. No esperen si todavía no. Bueno, nos vemos en la próxima. Bye.